Y bueno, como en todo proceso o viaje, lo que necesitamos es contar con las herramientas adecuadas. Entonces, pues esto es lo que a nosotros nos gusta ayudar a las empresas o a los hijos, cuáles son esas herramientas que necesito llevar en mi mochila para poder emprender este viaje. Muchas de esas que hemos hablado por la mañana, otras que vamos a hablar acá, y vamos a, bueno, voy a tratar de ser bastante ágil en eso porque queremos hacerlo también interactivo y poder aplicar una herramienta, para que sepamos si tenemos estas herramientas para poder emprender o si nos hace falta. Pero, que tengamos a ver un poco esta imagen. Esto pues obviamente pareciera lo que necesita alguien que va, un alpinista, un escalador, que ya sabe, ¿verdad?, cuál es ese camino, ¿no? Pues, no la primera vez, sino que después de haber subido probablemente unas cien montañas, pues ya sabe que necesita cierto tipo de zapatos, un pico, ¿verdad?, que necesita llevar cierto tipo de herramientas, necesita llevar agua, un mapa, ¿no?, y que probablemente en ese viaje también necesite ir acompañado. Esto, muchas veces no nos lo planteamos cuando estamos emprendiendo, sino que, pues decimos, ok, esto es lo que yo sé hacer, ¿verdad?, veo por ahí una oportunidad o tengo una necesidad y me lanzo, eso no está mal, ¿verdad?, pero en el proceso podemos ir entendiendo que si queremos llegar más lejos, ¿no?, como dicen, puede ser que es mejor si vamos a acompañarnos. Entonces, en ese viaje también es importante pensar cómo como emprendedor voy a complementar con otras personas que se transforman en ese equipo fundador, ¿no?, y esto en lo que, con el resultado viene que se vuelve, digamos, pues un emprendimiento más resiliente, más multidisciplinario, que puede llegar más lejos, ¿verdad?, y que por lo mismo va a ir, pues, trae esa ruta del éxito. A mí siempre me gusta contar un poco, no sé, tal vez que este señor, no vamos a tener tiempo de verlo, pero sí pueden buscarlo, él es Jaime Viñal, es un guatemalteco, creo que algunos lo conocen, pero lo reconocerán, ¿verdad?, pero él y Justo, pues, cuenta, ¿verdad?, en su experiencia Jesús, ¿no?, que un día se planteó, ¿no?, alguien le dijo, vamos a escalar mañana, pues, en una montaña volcán a un muco, ¿no?, de 4.000 metros, y él dijo, vamos, ¿no?, listo, no le puso mayor cosa, le ilusionaba, fue, ahí, obviamente, al regreso pudo contar, como su historia de lo que esto significaba, ¿no?, pero el emprender y este viaje para él, pues, representó realmente algo transformador, y eso también es algo que pasa, ¿no?, porque tenemos que ponerle atención qué es lo que pasa cuando nosotros, cuando como emprendedores vamos aprendiendo cosas, también nos vamos transformando, ¿no?, y pues eso se traduce obviamente en que tengamos un emprendimiento más resiliente, que es lo que le pasó a Jaime es que, pues, entendió que eso era un reto, ¿verdad?, esa primera montaña, y decidió hacerlo nuevamente, hacerlo nuevamente, hacerlo nuevamente, hasta que logró escalar el Monte Everest, y luego, pues, fue tras un viaje para subir, creo que las 12 o 15, o sea, que picos más altos del mundo, entonces, pues, esto habla un poco de la resiliencia, ¿verdad?, que como emprendedores necesitamos tener, y cómo salimos, precisamente, fortalecidos, ¿verdad?, a la hora de emprender, ¿no?, a esto también nos ayuda, y cuando ya lo hacemos, cuando ya lo aplicamos, a no sirve, y muchos de los que estuvimos en el programa de la incubadora, pues recordarán, ¿no?, que pasamos un poco por aquí, ¿no?, por esas etapas, donde el problema, ¿no?, muchas veces, es que queremos, digamos, llegar o partir de una idea para tener un producto y llevarlo al mercado, ¿no?, eso no es siempre lo mejor, y ahí es donde nos topamos realmente con algunos de esos obstáculos, ¿no?, obviamos, digamos, esas primeras etapas que tienen que ver con el descubrimiento, si lo ponemos en términos de emprendimiento, tiene que ver con ese encaje problema-solución, ¿verdad?, el problem-solution-fit, cuando estamos en esas etapas tempranas como emprendedores, tenemos que obsesionar realmente con encontrar ese problem-solution-fit, y eso puede ser suficientemente potente, pues, para poder interesar a un inversionista, a alguien, a un socio, a alguien que pueda creer en nosotros y apoyarnos, es decir, ok, conozco tan bien este problema, y he encontrado un enfoque, un ángulo que nadie más lo ha visto, y por lo tanto creo que puedo proponer una solución nueva, porque los demás quizás lo desfaltan, lo desfaltan. Entonces, en esas primeras etapas, ¿no?, en esas etapas tempranas, tenemos que asegurarnos de eso, ¿no?, de validar ese encaje problema-solución, ¿no?, de entender cómo, ¿verdad?, estamos enfocando un problema de manera distinta, y ahí, en el emprendimiento social, en todo impacto, pues hay muchas oportunidades, definitivamente, ¿no?, si hay muchos problemas que tienen las personas, ¿no?, las comunidades, problemas ambientales, pues, obviamente, pueden haber muchas soluciones, ¿no?, entonces, tenemos que asegurarnos, precisamente, de ir profundizando en cada una de estas etapas, donde, pues, si ya, una vez, tenemos claro cuál es el problema que vamos a abordar, pues ahí probablemente se me van a cumplir mejores ideas, van a tener más fundamentos. Cuando me vengan a preguntar, ¿verdad?, ¿ok?, ¿cómo me aseguras, verdad?, que esto va a funcionar?, bueno, tengo cierta data, o está esto recandado por estudios, eh, de que estoy resolviendo, buscando resolver un problema importante, ¿no?, después, puede que pasemos mucho aquí, ¿no?, entre esa ideación y esa experimentación, que es cuando estamos iterando, ¿no?, el MVP, cuando hablamos, ¿no?, de ese MVP o ese producto mínimo viable, significa, pues, esa versión todavía, ¿no?, bastante temprana, de nuestro producto o servicio, que lo que busca es tener una atracción en el mercado. Entonces, como estaba hablando, es decir, que genere ventas, o sea, que genere resultados, que pueda crecer, etcétera. Entonces, pues, ahí vamos a necesitar hacer, ¿verdad?, muchas iteraciones y ponernos también un poco en esa mentalidad, mentalidad del científico, ¿no?, del experimentador que está buscando con curiosidad, ¿verdad?, metodológica o precisión, ¿verdad?, científica, que es algo que puede replicarse. Cuando nos hablan de un modelo de negocio, se refiere a eso, ¿no?, y es muy curioso también todos estos temas de las palabras o del lenguaje, a veces no nos detenemos, ¿verdad?, a pensar a qué se refiere cuando nos hablan de un modelo de negocio. Un modelo es algo que yo quiero imitar, ¿verdad?, algo que quiero replicar. Entonces, si no hemos encontrado aquí, ¿verdad?, pues, ese, bueno, primero ese encaje, problema-solución, difícilmente vamos a poder llegar a tener un modelo de negocio, ¿no?, que encaje en el mercado y que pueda crecer. Entonces, tenemos que detenernos a explorar y a hacer cada una de esas zonas, cuidamos como diferentes etapas. Cuando estamos escalando, movíamos en el mapa anterior, pues, vamos un poco por estaciones, ¿no?, y ahí es donde, pues, vamos generando, pues, todos estos aprendizajes. Para soltar esto un poco, esto, digamos, ya lo traducimos a un lenguaje, pues, de negocios, ¿qué es lo que tenemos?, en que partimos de una idea inicial donde tenemos, pues, muchas de esas expectativas, muchas ilusiones, ¿verdad?, tenemos una idea que puede funcionar, ¿verdad?, pero lo que necesitamos es que esto llegue a un producto validado, ¿no? Para eso necesitamos aplicar diferentes tipos de herramientas. Entonces, aquí hay muchas herramientas, digamos, en el proceso, vamos a hacer, digamos, con este ejercicio de evaluación con esta herramienta, no para, digamos, entrar en detalle en cada una de esas, sino que saber que están bien preparados, estoy yo en alguna de esas cosas que debería, ¿verdad?, tener bastante presente. ¿A dónde apunto por qué? Bueno, estas son algunas, ¿verdad?, herramientas, son herramientas, marcos de trabajo, trabajamos con modelos de negocio, con metodologías ágiles, ¿verdad?, con herramientas y, precisamente, para mapear o diseñar, pues, toda esa entrega, esa experiencia del cliente, y así podemos enumerar mucho más, ¿no? ¿Qué es lo que los emprendedores ahora necesitamos tener claro que necesitamos hacer esto, pero necesitamos hacerlo de manera ágil, ¿verdad?, es decir, validar, si decimos, ok, quiero validar cuál es mi problema, el problema que estoy abordando, es hacerlo, digamos, en un tiempo sí considerable para poder investigar, pero no tardar tampoco toda la vida y asumir que aquello que yo investigué hace dos años, ¿verdad?, va a seguir vigente, ¿no?, sino que tenemos que ser bastantes ágiles y para eso, pues, no sirve, digamos, todas estas metodologías, ¿no?, como design thinking, strong business design, que no quiero entrar, ¿verdad?, como decía, en ese detalle, pero sabemos que les podemos llamar herramientas ágiles, ¿no?, que nos permiten integrar equipos, ahorrar tiempo, maximizar recursos, y que nos van a llevar, ¿verdad?, un poco por, pues, ese proceso, y que nos ayude a responder un poco estas preguntas, ¿no?, ¿cómo puedo mejorar lo que ya hago?, ¿cómo puedo llegar más rápido, verdad?, a esa meta que tengo, o al mercado, o a lanzar algo nuevo, ¿verdad?, que cada vez existe una mejor ruta, como lo han hecho otros, que sigue después, ¿no?, entonces, puede ser ahí en donde necesitamos, además de ser emprendedores, ¿no?, de tener, digamos, una idea de adoptar una serie de herramientas, de estar preparados, ¿no?, con estas herramientas ágiles para poder ser más resilientes, ¿no?, entonces, pues, estamos aquí no solamente para tener, pues, esas buenas ideas, obtener un punto de partida, en donde, pues, tenemos los emprendedores, ¿no?, algo que ya estamos ejecutando, que probablemente ya está en el mercado, pero es que lo que queremos es, cómo tener mejores ideas, cómo crecer, ¿verdad?, cómo poder aplicar lo que ya tenemos, y, como decía, pues, llegar a un modelo, ¿no?, ok, a ver, esto lo vamos a ver, lo voy a pasar, porque aquí hay un montón de letras, de repente, pero ya lo voy a compartir, ya lo vamos a compartir a su correo, el código QR, donde, pues, aquí es donde quiero que pongan un poco de atención, ¿verdad?, es estas, y en la experiencia que hemos venido trabajando con diferentes grupos de emprendedores en mucho tiempo, nos hemos dado cuenta que esto nos ayuda a evaluar, ¿verdad?, de una manera, si estamos, ¿verdad?, en ese camino correcto, o si hay algún tipo de riesgo o algo que no hemos considerado. Entonces, como emprendedores, pues, lo que buscamos es cubrir cada una de estas cosas, ¿no? A ver, la voy a mencionar y luego la voy a explicar un poco, una son, digamos, las características emprendedoras, ¿no?, es, ¿cuáles son esas cualidades personales que tenemos como emprendedor, que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con la autoconfianza, con la visión, con la capacidad, ¿verdad?, de liderar equipo, con la resiliencia, ¿no?, y que muchas veces ahí, pues, son cosas que normalmente, pues, de repente hemos desarrollado otras cosas que las podemos adoptar, es decir, que nos capacitemos, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a hacer un poco la pregunta de, ¿será que me he capacitado, ¿no?, como emprendedor en esas diferentes habilidades, que son, pueden ser tanto habilidades blandas como habilidades técnicas, ¿no?, entonces, pues, a esto le llamamos las características emprendedoras. Luego también, pues, hacer una pregunta sobre el equipo fundador, ¿no?, y aquí, ¿qué es lo que se busca?, ya lo mencionaba en la mañana también, es que en esos equipos fundadores no es el misterio, ni es el secreto, que, digamos, que las empresas que crecen, ¿no?, pues, de manera exponencial, lo que se vuelve, digamos, estos referentes, muchas veces tenemos como startups o emprendimientos exitosos, es una combinación, ¿no?, de conocimiento, de saber, de experiencias, donde de repente hay alguien que sabe, y es muy bueno en negocios, otro que sabe de finanzas, que sabe administrar, ¿verdad?, que sabe llevar los números, otro que sabe de tecnología, ¿verdad?, y luego, pues, puede que se suben otras personas. Un emprendimiento que tenga, digamos, como esta composición, pues, tiene mayores probabilidades de seguir adelante. ¿Por qué?, pues, esto también, ¿no?, bastante comprobado, estudiado, el pensamiento sistémico tiene que ver con eso, con la diferente, la capacidad de ver un problema de diferentes ángulos. Entonces, si yo soy mercadólogo, por ejemplo, si me junto con un financier y traigo a un desarrollador, cada uno vamos a ver un problema de una manera distinta, vamos a poderlo aportar en diferentes aspectos, ¿no?, entonces ahí, ¿verdad?, ese equipo fundador se vuelve, pues, más fuerte, ¿no?, más robusto. El enfoque de demanda, esto pasa también, ¿no?, muchas veces, como que decía, que no hemos terminado todavía, ¿verdad?, de validar nuestro producto y asumimos que esa idea que nosotros tenemos en la cabeza, porque quizás a nosotros nos gusta, va a tener éxito en el mercado, ¿no? Y no se trata de eso, se trata, pues, justamente lo contrario, de quitarnos un poco ese sombrero, ese apego, ¿verdad?, nuestra idea y ponerla, digamos, como algo que, ok, vamos a ver si esto funciona. Ahí es donde venimos y hacemos como experimentos, ¿no?, donde podemos ir validando si esa idea, pues, realmente tiene tracción, si hay clientes que van a estar dispuestos a comprar esa solución, si esos clientes van a ser recurrentes y no van a ser clientes de una sola vez, sino que, pues, partir de entender las necesidades del cliente, las necesidades del mercado, y, pues, hacia adelante, ir viendo cómo, pues, entendemos esto de mejor manera, y no de la oferta, es decir, qué es lo que el mercado necesita y no qué es lo que yo creo que el mercado necesita, ¿verdad?, que puedo ofrecer algo, pero, pues, no, eso no significa que alguien me lo va a encontrar. Y esto pasa muchas veces, bueno, puede pasar de diferentes lados, pero pasa cuando me enfoco en el producto y cuando, esto se nota sumamente claro, cuando de repente viene un emprendedor y hace su pitch y comienza a hablar del producto, pero no ha hablado del problema, no ha hablado del mercado, no ha hablado de las necesidades del cliente, entonces, ahí es donde tenemos que cambiar, cambiar el chip, ¿verdad?, el mindset, y cambiar también el discurso, ¿no?, hablar más de cuál es esa necesidad del mercado, por qué está insatisfecha esa demanda, ¿no?, y qué podemos aportar ahí, ¿no?, entonces, ese es un tercer punto también, es importante evaluarlo, y luego, pues, el, quedamos aquí donde viene ese encaje entre el problema y la solución y, obviamente, entender que el cliente está en medio, ¿no?, se refiere, pues, a que tanto aprendemos del problema que tiene el cliente, si esa solución va a estar adaptada, y esto lo vemos, o sea, constantemente, incluso en productos o servicios de grandes empresas, ¿no?, de repente, no se puede decir, un banco, ¿verdad?, dice, ok, pues quiero ocupar esta nueva tecnología, lanzarla al mercado, porque está disponible, y, pues, vienen, lanzan una, o le ponen alguna nueva funcionalidad a esa, pero las personas no terminan de utilizarla, no terminan de entenderla, no es lo más amigable, ¿no?, que es lo que pasa, es que han partido de ese producto y no se han puesto a validar la necesidad del cliente, ¿no?, entonces, si ponemos al cliente al centro, siempre vamos a tener esa garantía de que estamos tras algo que va a hacer sentido en el mercado. Sí, adelante, adelante. Gracias. 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 para entender si necesitan una guía turística instalada o si necesitan algún servicio al bajarse los turistas que vienen llegando al aeropuerto o entrando por las fronteras, algo que está desatendido, si es un tema de necesidad de información, de seguridad, de transporte, etc. Entonces, pues asegurarme en ese sector, en el sector que esté, que tanta información tengo yo y puedo procesar de mi cliente para ver las oportunidades y decir, pues vuelvo a lanzar un producto al mercado y tenerlo funcionando, pero esas necesidades del mercado casi que son infinitas, es decir, el cliente siempre va a necesitar algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Esto es lo que hacen, pues, estas grandes empresas o aplicaciones que, pues si ustedes se dan cuenta, siempre están cambiando, ¿verdad? Es decir, cualquier frontera, ¿no? De algo que quizás todos conocemos, pues, digamos Instagram, ¿no? Quizás ahora se ocupan mucho los Reels, quizás se estaban ocupando como las historias, pero antes, pues, una simple foto era suficiente, ¿no? Pero, bueno, van cambiando las tendencias, van cambiando los hábitos del consumidor, de repente, pues, tienen tanta información que no le prestan atención, ¿verdad? Algo a menos que esté como en un video, que esté hecho de tal manera, que me logre captar la atención en tres segundos, ¿verdad? Para luego seguir ahí adelante, ¿no? Entonces, siempre podemos, ¿verdad? Hay que estar entendiendo esas necesidades del cliente y, por lo mismo, perfeccionando nuestra solución. No sé si por ahí. Entonces, bueno, y también de esto lo que buscamos es que nosotros nos hagamos preguntas. Es decir, nosotros nos ponemos a autoevaluar y decir, bueno, hay otras cosas que algo explicar, ¿verdad? Pero, ¿será que en esas características emprendedoras he desarrollado, ¿verdad? Todas mis capacidades y mi potencial, ¿verdad? Para estar preparado como emprendedor. Bueno, ¿será que en el equipo fundador tengo todo lo deseable, ¿verdad? O necesario para tener un equipo fundador robusto? ¿Será que en el enfoque de demanda también, pues, tengo todas estas capacidades o no? Si he recolectado evidencias y así con cada uno de estos puntos. Hay otros, bueno, hay otros seis más. De hecho, en la herramienta, ahí que vamos a ver, hay dos adicionales que le hemos agregado recientemente. El quinto tiene que ver con la madurez de la solución, ¿verdad? Es decir, que si ese producto o servicio realmente, pues, es algo que ya recurrentemente estoy vendiendo en el mercado, o es algo que todavía es una idea que está en un primer prototipo, ¿verdad? Que está en su primera versión, o que es algo que, pues, ya tengo cierto tiempo, ¿no? En el mercado y que sé con lo mismo que tiene una respuesta, ¿no? Obviamente, cuando estamos arrancando con algo nuevo, pues, vamos a tener ahí, pues, una valoración o una evaluación bastante baja, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? O sea, si tenemos una evaluación baja, no es que esté mal, sino que simple y sencillamente que tenemos que trabajar más en esa área, en ese sentido, ¿no? Luego, el modelo de negocio también, ¿no? Es, pues, como entregamos algo, un producto o un servicio y generamos ingresos de cierta manera como opera la empresa. Entonces, pues, ahí también nos tenemos que hacer esa pregunta sobre la madurez del modelo de negocio, ¿verdad? Es otro elemento. Luego, algo que no lo manejamos siempre de la mejor manera y que, pues, obviamente, es parte fundamental, ¿no? Es el tema de la venta, ¿no? ¿Qué tan consolidado tenemos un plan de venta, los canales de ingresos y los diferentes tipos de esfuerzos que necesitamos para poder vender, ¿no? Y que, pues, obviamente, es lo que nos va a llevar a generar resultados. Luego, el potencial de crecimiento, pues, tiene que ver un poco con esas capacidades de rectificar. Y replicar lo que yo ya hago en un segmento más grande o en otros mercados, ¿no? Eh, a ver, vamos a hacer algo aquí porque creo que vaya a que tengamos acceso a las herramientas y ahí vamos a hacer algunas cosas. No sé si podemos ir a la slide esa que incluimos hacia el final. Vamos a hacer algo aquí, un código QR, pues, para que ustedes puedan tomar la foto y que, ahí. Vamos a hacer algo aquí, un código QR, pues, para que ustedes puedan tomar la foto y que, ahí, 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 ahí. ¿Es así lo logran abrir? Sí. Listo, gracias. Listo, gracias. Pero, bueno, van a ver esto que les he mencionado y, al final, van a ver, pues, dos puntos adicionales, ¿verdad? Uno que tiene que ver con la fuente de financiamiento y con la atracción, ¿verdad? Que también, pues, por la mañana se abre un poco. Entonces, de igual manera, a saber si tenemos identificadas cuáles son esas diferentes fuentes de financiamiento para hacer crecer nuestro negocio, que muchas veces son recursos propios, a veces puede ser deuda, a veces puede ser una inversión, a veces puede ser un apoyo también, ¿verdad? De parte de un programa, de un gobierno, un grant, ¿no? Y, bueno, vamos a hacerlo ahorita para, pues, que podamos interactuar con la herramienta y que lo podamos hacer si les parecen parejas. Entonces, escupemos a la persona que está al lado y nos vamos a tomar unos 10 minutos por ahí, ¿no?, para que podamos ir respondiendo, ¿verdad?, a esta herramienta y que nos vayamos retroalimentando. ¿Será que, pues, mira, te cuento aquí en esta parte, yo creo que, pues, me pongo un 3 por tal, tal, tal razón, me pongo un 1 por tal justificación, ¿verdad?, que podamos discutir acerca, pues, de estas necesidades que vamos teniendo, ¿no? Me dicen ahí, sí, y a ver, si gustan, se pueden mover, se ponen al lado, como decía alguien, pues, la hora no se presta mucho, ¿verdad?, para estar despiéndonos, así que, o vámonos, parémonos, si quieren, vamos a dárnos unos 10 minutos, por ahí, ¿verdad?, unos 10, 15 minutos, pero pongámosle poco, ¿verdad?, pongámosle poco ahí a la herramienta, y ahí, y la pueden descargar y ustedes pueden ir contestando, ¿verdad?, al final esto les tiene que dar, digamos, como un promedio, la escala, ¿verdad?, pues, es, como ven ahí, el 1 es que, pues, todavía, tengo muy pocas bases, ¿verdad?, de eso, y el 5 es que sí, ya, pues, lo tengo bastante desarrollado. ¿Qué les parece? Ok, vamos a dar, entonces, 15 minutos, de aquí son ya casi las 3, 3, 3 y 4, ¿verdad?, listo. ¿Quién pregunta, levanta la mano, si lo hace mi pareja es mucho mejor, ¿verdad?, porque así nos podemos retroalimentar.